hola qué tal amigos del canal de now 64 en youtube les habla el maestro feed de jose riveroy y estamos en un problemita de chess.com creado por hans h marwich en el año 1986 en esta situación se supone que juegan las blancas y deben ganar y vemos que tienen este peón ahí en a 6 que está a punto de coronar no se me va de las manos ser a 7 contra 7 la única jugada es alfice 6 y estaría bueno llevar el caballo para apoyar ese peón llegar a la casilla hace 7 y entonces es un c4 hack intermedio el rey se acercaría a b6 y no pasa nada porque el peón estaría cayendo verdad porque el caballo de 5 rey por a7 entonces el orden hay una antiojita y en c4 con caballo de 5 por de 5 con c4 x c4 rey e4 para evitar alfil de 5 ya lo vi es así ponemos el peón en a7 única y ahora el chiste es desviar al alfil de esta diagonal no de la diagonal mayor entonces se hace caballo de 5 está obligado a capturar porque si no estamos amenazando caballo hace 7 había un e4 pero no pasaba nada con rey de 4 no y ahora c4 no tiene que capturar porque si no de otra forma le comimos el alfil y después tomamos con el peón de 5 entonces ahora ponemos el rey acá para evitar alfil de 5 ahora amenaza alfice 2 pero venimos acá y resuelto ahora vamos a ver un poquito más de análisis con el tablerito de la ayuda cuando estamos con el tablero de análisis les había dicho que la jugada era a 7 y que fue alfice 6 ahora caballo de 5 y nada podría analizar un e4 hack intermedio pero por si se come con jaque pero acá raíz de 4 y supongo que contra el 16 6 viene la misma idea que sería caballo de 5 no amenazando de 3 fíjense que el rey no puede ir a 6 o no le conviene porque hay un caballo jaque que amenaza del ágil y bueno sería un ataque donde se ganaría la partida verdad bueno qué hacer acá por ejemplo y 3 si el caballo llega acá con jaque y contra rey b6 que amenaza el peón de 7 ahí podemos coronar tranquilamente porque en caso de alfil por caballo por rey b7 ahora al final se gana porque después rey por e3 rey por a8 el rey se coloca adelante del peón podría hacer oposición por bien por diagonal pero esto ya se gana no porque c4 el rey se tiene que ir para algún lado y el rey entre bueno esto se lo dejo a ustedes para que lo analice pero ya se gana porque el peón empieza a avanzar con el peón en quinta y el rey por delante siempre se gana excepto si es columna de torre justamente el otro día no vimos un final así medio parecido bueno acuérdense que esa regla no pero en quinta los rey por delante siempre se gana excepto si es peón de columna a o hacha o sea de columna torre vamos al inicio entonces a 7 al fil c6 acá les decía la jugada caballo de c5 y claro contra el fil por c4 tiene que comer rey acá al fil por acá para amenazar al cg2 pero ahí venimos acá no y contra d4 bloqueamos y el peón corona bueno espero que les haya gustado el finalito la verdad que bastante entretenido así que bueno aquellos que quieran como siempre pueden compartir el vídeo con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal bueno nos vemos en la próxima gracias chau chau